¡Hola! ¡Bienvenida! Quiero presentar con él el programa. Inicialmente hará la introducción del doctor Arturo Grau, secretario de la Fundación Julio Benigliano, en la cual nos hablará acerca de todo Julio y de la obra. Hoy estamos bajo su inspiración, reunidos para recordarlo a él y a su trabajo en pediatría. Y para repartirnos el desafío de desenchañar el secreto que encierra cada una de las etapas del desarrollo de su niño, desplegadas en un entorno familiar, escolar, emocional y social, entorno cuya responsabilidad es cuidarlos, quererlos y protegerlos, determinando así su valoración del mundo, sus posibilidades de crecer como persona, de ser libre, de educarse y de soñar. La pediatría de Benigliano fue pionera en fundamentar el trabajo clínico en la metodología científica, lo que denominó investigación clínica aplicada. Para ello generó con su equipo diversas y epidemiológicamente significativas líneas de investigación, todas ellas sólidamente ligadas a la área existencial irreplicable, por ende, en cualquier centro pediátrico. Su influencia histórica la identificaba con saludable ironía como más cercanas al humilde tema de medicina basada en la carencia que al pretencioso título de medicina basada en la evidencia. La saludable ironía la completaba con la pregunta, explíqueme por favor, ¿cuándo la medicina no se basó en la evidencia? Quiero agradecer la oportunidad de haber conocido al profesor Benigliano, agradecer la oportunidad de haber compartido con él y con el doctor Fanta esta escuela pediátrica que él formó, esta escuela pediátrica que unió, acercó a dos universidades, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en la formación de la pediatría, que fue muy importante para la formación de muchos de los pediatras que están hoy día acá acompañándonos, y muchos de los que hoy día están a lo largo del país y de Latinoamérica, como decía Arturo. Yo quisiera aquí hacer un reconocimiento muy importante a todos los que escribieron capítulos, son 530 capítulos, son más de mil autores. Me cuesta pensar en muchas acciones tan gratuitas como la de escribir capítulos, es una acción generosa, es una acción que sale profundamente del corazón de cada uno de los que escribimos, con el único objeto de poder entregar una experiencia personal, una recopilación bibliográfica, poner en pocas páginas algo que detrás de cada autor, los motiva, los apasiona, como son plasmar su propia especialidad o su propia área de conocimiento para el bien de futuras generaciones. Viví preocupado todos estos años, esperando que el libro finalmente saliera, cosa que no fue fácil. Es muy importante lo que ha dicho Ignacio con respecto a la colaboración de todos los autores, coautores, directores de capítulos, porque sin ellos el libro obviamente que no habría dado luz. Es un libro maravilloso, con colores, con diferentes tonos de colores, con cuadros especiales, incluso con casos clínicos que nosotros quisimos renovar, esa imagen del libro, con preguntas y con la posibilidad en el futuro de que los alumnos puedan entrar por internet también a renovar su conocimiento mediante una clave. Para el doctor Meneguero, la pediatría, y espero que el libro realmente refleje esto, era concebida como una vasta y compleja disciplina médica. No especializada en órganos de sistemas, sino como la medicina del ciclo vital. Y eso creo que tenemos que mantenerlo nosotros vivos, y tenemos que transmitirlo a nuestros alumnos, a nuestros pecados, a toda la gente que está en formación. Bueno, acaso, se preguntaba a él, ¿no es durante la niñez cuando es posible prevenir los grandes problemas de salud de los adultos? Don Julio era un pediatra que amaba su profesión y no dejaba pasar ninguna oportunidad que le permitiera colocar nuestra especialidad en el sitial que se merece. Gracias. 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 Gracias.